llegar en este lugar donde se ubica la escuela primaria Carme Cerdán bueno, en estos momentos están ya presentes las autoridades con nosotros aquí en este lugar vengan todos, niños, padres de familia, vecinos en general para que disfrutemos esta fiesta enorme que hoy tenemos ya que por muchos años pasamos muchas necesidades con esta escuela primaria y pareciera ser que hoy es un sueño realizado señor presidente Dionisio Mercé Bichardo García la gente, los padres de familia el delegado municipal lo que conforma en esta colonia El Dorado estamos muy agradecidos con usted ya que en estos momentos estamos para recibir dos aulas escolares por parte del municipio de esta ciudad por lo tanto invitamos a la delegación municipal por conducto de Adelina Fidel Espino Barros para dar la bienvenida a las autoridades muy buenas tardes a la distinguida mesa del presidium y al público que nos honra con su presencia a nombre del delegado municipal el señor Álvaro Ortiz Solano le damos la más cordial bienvenida a este acto de inauguración de las aulas de la escuela primaria Carmen Cerdán de esta colonia El Dorado sean todos bienvenidos a esta colonia hoy y siempre gracias gracias bueno con el permiso de la distinguida mesa de presidium me voy a permitir presentar a las autoridades como primer número tenemos el abogado Dionisio Mercé Pichardo García presidente municipal constitucional brindémosles fuerte aplauso nos acompaña también la maestra Lisbeth Morales Gómez esposa del presidente municipal se encuentra también con nosotros la licenciada Marta Angélica Márquez Rodríguez síndica procurador recibámoslas con un fuerte aplauso también también está con nosotros la C. Alejandra Jiménez Martínez regidora de desarrollo urbano y obras públicas brindémosles fuerte aplauso también también está el señor el señor Eladio Vázquez Sierra regidor de medio ambiente y recursos naturales también está el director de asuntos indígenas el licenciado Victorino Martínez Rosendo Rosendo brindémosle fuerte aplauso se encuentra con nosotros la profesora Cecilia Leiva Galindo directora de preescolar también está la C. Profesora Gozos Guzmán Casarrubia directora de esta escuela primaria está también la señora Rosa Ortiz García presidenta de asociación de padres de familia de esta escuela primaria también está nuestro señor delegado Álvaro Ortiz Solano brindémosles fuerte aplauso también se encuentra el licenciado de obras Roberto Casarrubia brindémosles fuerte aplauso y si algunos otros no se mencionaron una disculpa y le brindemos aplausos a todos los que están en la mesa de presidio y para nosotros los que estamos contentos en este en esta tarde hermosa de este día bueno así hemos presentado a las autoridades y hoy me permito que haga uso del micrófono el licenciado Dionisio Merced Fichardo García presidente municipal de esta ciudad de Tlapa de Comunfor para que se haga el acto inaugural de estas dos aulas escolares para la escuela primaria Carmen Cerdán buenas tardes a todos saludo con afecto a todos los aquí presentes de esta colonia en especial a la directora Rosos Guzmán Casarrubias al delegado de la colonia compañero Álvaro Ortiz Solano a la presidenta de la asociación de padres de familia Rosa Ortiz García a la directora del preescolar María Montessori profesora Cecilia Leyva Galindo y profesoras del plantel padres de familia madres de familia niños niñas de esta colonia Eldorado así con el mismo gusto con la misma alegría con la que nos han recibido nosotros los del ayuntamiento municipal también venimos con mucha alegría con mucho gusto hacer entrega de estas dos aulas que van a mejorar el que hacer de cada uno de los maestros y maestras de esta institución ojalá que las aprovechen nuestros hijos nuestras hijas porque esa es la finalidad ese es el propósito de cualquier autoridad el que nuestros hijos y nuestras hijas que son el futuro de esta ciudad y el futuro de México hablando en la extensión de la palabra pues sean gente preparada que tengan una educación desde preescolar primaria secundaria licenciatura y los grados o posgrados que pudieran alcanzar por las metas que ellos mismos se propongan a nombre de mis compañeros regidores directores personal que me acompañan les agradecemos que estén aquí con nosotros dando testimonio de este acto inaugural de estas dos aulas de esta escuela primaria Carmen Cerdán de esa mujer verdad ya estamos en víspera verdad que van a hacer un movimiento nuestras mujeres a nivel nacional pues ojalá que estas mujeres copien a gente como Carmen Cerdán como Leona Vicario como doña José Ortiz de Domínguez que en realidad hicieron una revolución social verdad porque eso buscamos para nuestras hijas para nuestras esposas y lo más importante para nuestras madres hoy aquí en esta escuela con este distinguido nombre de Carmen Cerdán esa heroica que junto con sus hermanos iniciaron un 18 de noviembre la revolución mexicana en Puebla pues hoy haciendo memoria de esa gran heroína estamos aquí para hacer acto inaugural de dos aulas que estarán a cargo de esta escuela que está dirigiendo la profesora Gozo Guzmán y a quien le digo que seguimos con el compromiso de mejorar la educación en Tlampa y en la región de la montaña muchísimas gracias por su asistencia en buena hora y los invitamos a que pasen a ser testigos de este acto inaugural a cortar el listón de estas dos aulas para estos niños y para estas niñas enhorabuena buenas tardes y muchísimas felicidades a todos buenos acérquense a todos para presenciar este el corte del listón para hacer entrega de dos aulas escolares para el beneficio de la escuela primaria Carmen Cerdán ustedes bien lo saben que esta escuela primaria por más de 20 años estuvo abandonada